Tengo que comer mucho, puedo comer un poquito Parece como un mini pepinillo Huele a vinagre Este es el jalapeño, ¿verdad? No huele a nada Estaba pimentón, pero como si le hubieras echado un puntito de lias Por el momento no pasa nada Me comí una semilla y entonces eso es lo que siento que pica Hasta ahora no pica Cuando está bajando por aquí, viene que te está quemando, pero está cool Estoy probando mi teoría, si es la semilla la que pica Yo no siento la punta de la lengua Pero no pica, no pica A mí me gusta el picante, así que está como Sí, está pasable todavía La frutita está rica Yo no soy amante del picante, no me pica Se está poniendo más fuerte Esta crisis está picando Solamente te va por aquí, sientes calorcito, hormigueo Es como que arde un tanto Ya viene el pocotón de semillas ahí Y ahora siento cómo va llegando la nariz Y cómo es un buen remedio cuando estás resfriado Leve picazón Yo personalmente no lo disfruto Buena semillita Bien, está bueno con unos nachos Así lo siento Pero está bueno Hombre, ahí ha picado Siento hormiguitas en los labios Los labios, lo siento que están súper grandes La lengua La lengua, sí lo siento La lengua Pero no es bueno La lengua, sí lo siento Mye Mye